Riego Equipo Zulia, todo en plantas eléctricas y equipos para Riego, presenta este toque deportivo. Una actitud batalladora en todas las jugadas mostró el Zulia Fútbol Club en los primeros minutos del Cotejo para vencer 1-0 al Deportivo Anzuategui con Diana de David Medina en un juego de la octava jornada del torneo de apertura que se celebró en el Pachencho Romero de Maracaibo. Los dirigidos por Carlos García supieron leer el encuentro al comenzar lanzando reiterados balones al espacio para aprovechar la velocidad y buen manejo de la pelota del atacante Johan Arrieche. En el minuto 6, Argenis González, quien jugó su primer partido con los petroleros, tuvo la primera oportunidad de los locales al cabecear un esférico dentro del área, pero salió desviado. El Zulia estaba volcado al ataque con jugadas en espacios dejados por el rival. El lateral Pedro Cordero, en el 18, lanzó un pase que bañó la defensa visitante y Roberto Carlos Bolívar tomó el esférico, recorrió desde el centro del campo hasta pisar el área contraria, pero no pudo rematar al arco.